Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Cinema 4D en esta ocasión pues he estado viendo en los comentarios me preguntan mucho sobre la iluminación, sobre los plugins que ocupo y pues para echar una mano en esta área pues es para esto este tutorial normalmente pues ocupo lo que es o los plugins de Grayscale Gorilla podéis ir a la página de él grayscalegorilla.com y tiene muchos productos así como el iKey Pro bueno acá están los vídeos el precio este es el iKey Pro 2 los resultados ya salió el iKey Pro 3 que es lo que incluye los materiales lo que son los estudios los setup las funciones los controles, etc. y los resultados que dan cada cada plugin cada luz cada área cada área del setup los estudios setup así que nada pues tiene tutoriales igualmente podéis ver los tutoriales acá tiene excelentísimos tutoriales en el caso que pues muchas veces el precio porque este es el del iKey Pro 2 que es un precio de 99 dólares pero este ya salió el 3 que el 3 es un poco pues como lo veremos ahora mismo pues el precio se puede ir un poco más elevado ya que es la nueva versión como pueden ver es de 249 euros que esta es para la versión si no no recuerdo si no estoy mal informado para la R20 pues vienen unas nuevas actualizaciones como pueden ver los materiales acá explica pues de qué forma se pueden ocupar y los resultados que dan cada estudio de setup pero en fin muchas veces el dinero no alcanza y pues tenemos que hacerlo pues manualmente en este caso pues intentaré explicar cómo hacer el softbox para iluminación como pueden ver yo tengo ahora mismo lo que es Cinema 4D R20 y como podéis ver yo no tengo ningún plugin pues activado o sea ninguno para decir que pueda tener los de Grayscore Gorilla para R20 no los tengo los tengo para la versión anterior entonces explicaré pues cómo hacer este softbox para que ustedes lo puedan ocupar así que sin perder más tiempo creamos una nueva composición en esta composición nos vamos a Spline creamos el rectángulo en el eje XZ una vez hecho esto pues las medidas 50 por 50 a este le llamaremos número 1 luego pues haremos una copia de este rectángulo recordar que hay que activar el rounding 5 centímetros luego pues hacemos un duplicado no es fácil copia y pegar a este le llamaremos número 2 solo que las medidas serán de 1200 1200 por 1200 y el radio será de 10 volvemos a hacer una copia de este número 2 copiar pegar solo que a este le llamaremos 3 la medida 1500 por 1500 y el radio de 15 ya tenemos lo que es la base del softbox luego seleccionamos el rectángulo número 1 y lo desplazamos en el eje Y a 800 queda esta distancia al número 2 pues lo haremos a la mitad bueno un poco más de la mitad 450 lo tenemos acá luego agregamos el loft seleccionamos los tres rectángulos y los agregamos dentro del loft pues nos va a crear lo que es la base del softbox en este caso pues como podéis ver esto es lo que nos crea podéis quitar las cap en realidad pues yo se la voy a quitar porque no no me gusta tenerla así que que va a quedar así únicamente la de arriba si queréis dejarla la dejáis sin problema para esto vamos a ocultar un momento lo que es la base del softbox y por lo demás lo que continúe es hacer un plano a este plano hacemos la medida de último rectángulo que es el más grande que es de 1500 por 1500 en segmentos lo dejaré a uno porque no es necesario muchos elementos y vamos a crear un nuevo material podemos hacer hacer doble clic sobre el área de materiales o en crear nuevo material etc creamos el nuevo material quitamos el color activamos luminancia en luminancia pues en textura creamos o le decimos que sea un degradado un grade pues entramos al área de de las propiedades del grade y lo cambiamos a donde circular como veis el negro está antes del blanco vamos a cambiarlo plano a esto plano veremos entonces vamos a invertirlo en este primer nod pues hacemos clic derecho y invertir grade pues ahora lo invierte solo que está muy negro y lo llevará un gris un poco más claro este lo llevará por acá muy bien un poco más atrás como que vaya actualizando y es lo que tenemos se lo agregamos al plano y ya lo tenemos hecho a continuación pues vamos a ocultar un momento el plano y creamos una nueva luz en este caso al pinchar pues en la bombilla no area light pues en coordenadas en este eje le decimos que lo queremos al menos 90 y hará lo que es la el giro no cambiamos a general esto para que lo podáis ver mejor intensidad pues la dejaremos a 80 lo que es sombras haremos en area normalmente yo no ocupo las sombras del softbox ya que muchas veces activo ambiente crucio entonces esto es gusto de cada uno pero dejaré activada lo que es la sombra para que podáis ir viendo cual es el resultado bueno entonces lo consiguiente es cambiar las medidas de 1500 por 1500 que es la última medida que tenemos del softbox follow up está bien samples 40 nos está muy bien en follow up lo cambiamos a inverse ahí está entonces el radio lo haremos a 800 bueno lo pondremos a 1000 mejor que es lo que hace es ver la distancia que afectará la luz entonces en Z only en Z direction sería habilitar nada más en Z pues acá está bien en visibilidad pues lo dejaremos a 1000 lo demás creo que está bien bueno acá lo dejaremos a un por ciento en samples a 4 y el máximo a 309 por lo demás lo dejamos igual y activamos lo que es los demás materiales los traemos al frente como podéis ver entonces una de las cosas que como está todo en el eje cero en el punto cero a la luz seleccionando la luz en el eje en este caso sería en posición Z ¿no? si en Y me aparece acá sería menos 5 este es para que se separe del plano de este plano muy bien entonces una vez hecho esto creamos un nuevo material esto es para la caja del softbox únicamente quitamos el color queda negro ups se lo aplicamos y ya tenemos lo que es el softbox finalizado entonces hay que probarlo ¿no? una vez seleccionado los tres elementos clic derecho y creamos un grupo de objetos pues ya tenemos realizado y finalizado lo que es el softbox cambiamos el nombre softbox la ventaja de esto es que podéis guardarlo como un archivo de de cinema y podéis llamarlo cuando lo necesitéis haremos haremos prueba de si funciona correctamente lo que es la iluminación ¿no? vamos a crear un plano vamos a este dos estoy haciendo esto rápidamente para que podamos vamos a ver si funciona pues el softbox ¿no? ¿no? selecciono esto para hacer un bebel subdivido de esta forma agrego un material por mi está bien este blanco vamos a escalarlo un poco más creamos un texto subdivido vamos a ver más rápido esto ya que únicamente está para hacer las pruebas y que trabaje y funcione perfectamente lo que es el softbox un poquito más al frente vamos a la extrusión agregamos un material cambiamos el color agregamos reflexión que sea 10 y se lo agregamos al texto la ventaja de tener el softbox es que podemos manipularlo según nosotros querramos podemos escalarlo lo pueden ver y no podemos rotarlo a modo de ver que nos está afectando podemos moverlo etc una vez hecho esto hacemos la prueba del render a ver que tal como podéis ver podéis ir jugando con el softbox si tenemos iluminación tenemos sombras tenemos un poco de reflexión quizás está muy retirada lo acercamos un poco más para que nos afecte la luz hacemos otra prueba de render como podéis ver si nos está afectando está funcionando perfectamente podemos entrar a las opciones de la luz como está en 80 la puedo aumentar a 100 es más puedo darle a 115 para que nos den mucha fuerza a la hora de iluminar bueno como podéis ver si está funcionando lo que es lo que es el softbox quizás lo que haré ahora mismo como se los indicaba al inicio pues lo dejaré así desactivaré las sombras que muchas veces no la ocupo vamos a agregar ambiente occlusion global iluminación lo dejaremos a la más baja para hacer la prueba de render bueno como podéis ver al activar lo que es global iluminación y ambiente occlusion mejora un poco más nuestro render pero este es una solución pues a la iluminación ya que no podemos comprar lo que es el plugin sea por dinero o por ciertas razones pues esta es una de las formas que podemos arreglarnos a la hora de trabajar con Cinema 4D espero que sea de ayuda importante si compartir el video que si puede ayudar a otras personas y si os ha gustado pues dejar tu comentario dar un like suscríbete y gracias por ver este tutorial para ver